Estamos ya en el segundo cuarto, cuarta oportunidad, once llenas por avanzar, Estados Unidos va por ella, el Corvado está desde la formación escopeta, amenazando un blitz por el lado externo, va a lanzar, pase, y se le cayó, de donde se le cayó ese balón, me parece que tiene un orificio en medio del pecho, que ahora se le cayó en lo que eran seis puntos para la selección mexicana, yo creo que el esquinero no se la creyó, que le habían puesto el pase prácticamente en las manos, tenía todo el camino libre por la banda del lado izquierdo para irse hasta las diagonales, la buena noticia pues es que detuvieron a la selección de Estados Unidos y México viene con otro ofensivo más, esperemos que esta pueda ser la del empate. Sí, caray, Eric Córdoba iba a hacer un touchdown hasta Cancún, él es de los leones de la NAC de Cancún, se le cayó a Eric, ni hablar, a esperar que la ofensiva haga los puntos y empate este partido, gran entrada, vamos a repetirlo constantemente porque es de lo bello de realizar este partido en Chihuahua, que la gente siempre responde, Roberto Vega se mantiene, Roberto pase, uy, me parece que todo el camino iban agarrando al receptor de México, pero el oficial no observó lo mismo, por lo menos no tuvo el mismo criterio, Heriberto Salazar era el hombre que hacía la escuadra hacia adentro, o más bien un rápido adentro, sin embargo el envío fue incompleto y no se marcó el pañuelo. Segunda oportunidad, mismas diez por avanzar para los de México. Pues sí, parecía en algún momento que habían sujetado al receptor, no lo vieron así el señor Saúl Medina, el árbitro principal, así que segunda oportunidad, las mismas diez yardas para avanzar. Rola, le van a pegar al monstruo, pero saque el balón, el pase, ¡Chupleto! ¡Ahora sí! ¡Espectacular recepción! ¡Póngase de pie México! El envío llega hasta la yarda 21 del otro lado, a las manos de Juan Manuel Morales de León, el hombre del touchdown, que envío. Ahora sí, hay que aplaudirle al monstruo, amiga, porque además le pegaron. Sí, la verdad, excelente el pase ante la presión que ya estaba ejerciendo la defensiva de Estados Unidos, encontrando al hombre de la anotación y México amenaza seriamente con empatar el partido. Esperemos que así sea, Vega, pase, ¡Uy! Ahora sí le falló a Vega. El hombre hace un stop, pero no hace el go, como además trayectoria, se stopa en go, y se va el coreback pensando que iba a proceder en su trayectoria a la zona de anotación. Se hace, obviamente, ahí el error, y todo termina en un pase incompleto, según la oportunidad, México tiene que aprovechar la gran posición de campo que tiene. Es muy difícil avanzar a Estados Unidos, y más difícil detenerlos. Yo lo hicieron en dos ocasiones, así que es importante que saquen puntos. Lo ideal es que se empate este partido, pero, pues, por lo menos colocar el gol de campo no sería nada despreciable para México. Segunda oportunidad, en la yarda número 21 de territorio enemigo, los mexicanos, cuando estamos arrancando prácticamente el segundo cuarto. Hacia atrás, ahora el pase es incompleto. El fútbol es incompleto. ¡Uy! Eso eran otros seis puntos para Estados Unidos. Se salvó por aquí la selección mexicana. Desviaron ese pase en la línea defensiva. Y cuando se disponía a correr, el ataque defensivo se le cayó el balón. Y esto es respiro puro para la selección mexicana. Hubiera sido terrorífico, tres intercepciones. Vega, Vega, pase otra vez a punto de ser interceptado. Otra vez Vega se equivoca, no hace una buena lectura. Y bueno, tres jugadas, cero yardas para México. Cuarto down. Y bueno, no le vendría mal aquí a Carlos Altamirano quemar su segundo tiempo fuera y pensar mejor las cosas que es lo que quiere hacer. Si es que decidir por los tres puntos que no sería malo. Pero, como vemos las cosas, parece que Carlos Altamirano no tiene muchas ganas de meter a los pateadores el día de hoy. Sí, él quiere touchdown, no quiere goles de campo. Híjoles, qué situación para México. Porque, pues en esta última serie han sido tres jugadas de pase y tres muy malos envíos. Dos de ellos cerca de ser interceptados. Así que después de una jugada enorme de Roberto Vega, pues vinieron errores. Afortunadamente para él y todo México, pues no cayó intercepción. Como ya vimos en el primer cuarto, una de ellas regresada hasta la zona de anotación. Pues la temperatura, la Gamaliel, ha seguido bajando. La gente, pues muy bien abrigada aquí en Chihuahua. Pero a lo mejor es que se dio cita, que respondió al llamado de México, el fútbol americano nacional, para estar aquí en el Tazón Azteca. Definitivamente una excelente entrada del día de hoy. Sí, ya el frío se siente bastante fuerte en estas horas de la noche aquí en Ciudad Capital. Pero la gente con todo apoyando a la selección mexicana. Y vamos a ver si por segunda ocasión del partido se la juegan en cuarta oportunidad. Vamos a ver si esta ahora sí la puede concretar. Van por ella México, Vega, le van a llegar el pase. Incompleto de todas maneras, no iba a llegar. Le volvieron a caer a Roberto Vega. Me parece que lo lastiman. Ya se levantó lentamente, pero ya lo hizo Roberto Vega. Ni hablar. Parecía que México iba a empatar el juego. Todo, todo, terminó con las manos vacías. Bien, la defensiva de Estados Unidos comportándose la altura. Prácticamente todos los receptores estaban cubiertos. Y sale sin punto la selección de México. Y bueno, Carlos Altamirano, pues tiene que pensar más también en el ataque terrestre, no abandonarlo. Así que viene una nueva serie por parte de la selección de Estados Unidos. Y sobre todo, buscará mucho más este muchacho número 19, Juan Manuel Morales de León. Que tiene excelente altura, muy buenas manos. Y la verdad, está haciendo un gran trabajo hasta el momento. Va por tierra los Estados Unidos, ahora con el número 34. El hombre que está consiguiendo 3 o 4 yardas. Marcus Bradley, corredor de Green Hill College. Llevando el balón. Pues México ya había conseguido lo más difícil de tener Estados Unidos. Sin embargo, la ofensiva no fue capaz de llevar el balón hasta la zona de rotación. Y eso mantiene la ventaja de 14 puntos a 7 para los Estados Unidos. En el segundo cuarto, 13-31. Y corriendo lo que le resta a este periodo. Formación escopeta, lo que amenaza en Kirán por aire los estadounidenses. No, le entrega al corredor. Se embarra ahí entre lineados ofensivos y defensivos. Entrará a jugarse un tercer down. Ya voló un pañuelo. Y me parece que van a castigar a Estados Unidos, Gamaliel. Sí, todo parece indicar que el castigo va en contra de la selección de Estados Unidos. Por lo pronto es tercera oportunidad. Y 3 yardas para avanzar. Vamos a ver qué índice el referee principal. Es un fall personal en bola muerta por parte de Estados Unidos. Así que van a ir 15 yardas para atrás. La selección estadounidense tratando de establecer el ataque terrestre que le dio muy buenos resultados en lo que fue su primera serie del partido que empezó desde su propia yarda 40. Y que terminó con ese acarreo de Tristan Carter de 4 yardas para en ese momento abrir el marcador 7 por 0. La selección mexicana hasta el momento con dos pérdidas de balón. Pero tan solo son 7 puntos los que están abajo en el marcador. Así que este pues es un castigo muy doloroso para Estados Unidos. Viene tercera oportunidad y largo. Así que aquí tendrá que estar muy pendiente en los secundarios de la selección mexicana de que no venga una jugada grande. Va a ir por aire. Va a ir por aire. Pase. ¡Oye! Ese era un intento de pase pantalla. Pero bien leído por los linebackers de México. El balón sale rebotado. En el aire es 50% de probabilidad de ser de un defensivo. 50% de un ofensivo. Y al final pues todo termina con un pase incompleto. Bien México. Otra vez la defensiva fajándose. Claro, aprovechando también los errores de concentración de Estados Unidos. Esas 15 yardas fueron lamentables porque enfrentarían tercero y tres. Y después se fueron con tercero y 18. Cuarta oportunidad. Y otra vez el pateador a despejar desde prácticamente a su zona de anotación. Atrás colocado dos hombres por parte de México. Uno es Ángel Anduce, número 5. La patada se realiza en este instante. Es elevada. Buena distancia también. Va a haber regreso. Allá viene el hombre de México. Y ahora 40. 45. Se abrió un huequito. Se deja ahí. Y pues en territorio enemigo vendrá otra vez la ofensiva de la selección nacional mexicana. Guillermo Concejo Ramos. El 34 de los sentinelas. El hombre quiso el fildeo. Llevó el balón hasta territorio enemigo. Le queda un tiempo fuera más por pedir a la selección mexicana en esta primera mitad cuando faltan 12 minutos 39 para que finalice la primera mitad de este partido. Si por algo no se puede quejar la selección mexicana ha sido por buena posesión de campo. Aquí están colocados en la yarda 50 prácticamente a mitad de campo y con otra recepción por parte del señor Gregorio Walker. Con la marca de la casa. Gregorio Walker está consiguiendo primer 10 para México. Extraordinario este receptor de las águilas Watch. Uno de los hombres importantes. De repente a lo mejor en años pasados viviendo a la sombra de Joseph Bolguín. Pero también dándole muchas yardas y muchas anotaciones a las águilas en su momento. Primer día entonces para México. Tenemos exactamente la línea ofensiva y defensiva en frente de nosotros. Y me parece que hay invasión del hombre de Estados Unidos. Sin embargo el oficial no lo marca. Pase. Otra vez rápido. Pase completo. Da un pasito hacia atrás el hombre de México. Pierde una yarda pero el oficial le va a generar el máximo avance. Así que entra a jugarse segundo down y cinco por avanzar. Vamos a ver cómo viene el plan de juego. Por parte de la selección mexicana tratando de sacar jugadas en serie. Con trips del lado izquierdo. Y ahora reciben dedicaciones desde la banca. Leen primero a la defensiva y con base en esa lectura. Pues mandan la jugada. Ya se movieron. Ya abortaron la jugada porque va a ser en contra de México. Bueno, los de México piden que sea en contra de Estados Unidos. Los de Estados Unidos piden que sea contra México. Por eso hay oficiales para poner aquí orden. Y va a ser en contra de México. El primer ofensivo nacional se está moviendo. Así que irán hacia atrás los de verde. Y en lugar de enfrentar segunda y cuatro por avanzar. Pues son segunda y nueve. Muchos castigos en esta primera mitad. Y obviamente pues no es de extrañarse. No es mucho tiempo de entrenamiento. Falta de coordinación y comunicación con muchos de los jugadores. Segunda y nueve para México. Tienen que evitar esos errores. Tienen que acercarse. Y anotar. Vega. Rola. Vega. Pase. Incompleto. Vuelve el pañuelo. Vuelve el pañuelo. Sí. Vuelve el pañuelo. Vuelve el pañuelo. Híjoles. Ahora sí. Me parece que los corners de Estados Unidos tienen la razón y no hay castigo. De hecho, cuando el ofensivo de México voltea, ya el balón estaba en el aire. Y ya no le iba a alcanzar. Era un balón inatrapable. Desde mi punto de vista. ¿Qué opinas, Gabriel? Parece que sí. Yo coincido contigo, Gabriel. Gabriel, ese pase no tenía posibilidad de ser atrapado por el receptor de México. Se molestan por ahí los coaches de Estados Unidos. Vamos a ver. Están deliberando por ahí los oficiales. Probablemente levanten el pañuelo. No. No. No lo ha levantado. No lo ha levantado. Pero, ¿sabes? No. Marcan interferencia. Marcan la interferencia en contra de los Estados Unidos. Número 21 está comentando. La gente del sonido local y que obviamente nos ayuda para conocer. Aunque en el roster no viene, fíjate, el número 21. No aparece el número 21 en el roster de los Estados Unidos que nos proporcionaron. Pero, pues ahí está. Es primero y diez para el equipo mexicano. Bueno, ojalá y los oficiales estén marcando adecuadamente. En este caso me parece que no había castigo. Ellos...